Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos has tu amor Madre, Madre 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 Madre, madre, madre. Madre, madre. Madre, madre. Madre, madre. Madre, madre. Madre, madre. se cansa de esperar, aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es su madre y el milagro de su amor, es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, que al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. De toda mancha y sombra original, tu hijo Dios te quiso preservar, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. no te privó María del dolor, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. el evangelio te presenta así, trabajadora en tu nazaret, Atenta a Dios y dándonos tu amor, tu casa humilde y el pobre taller De toda mancha y sombra original, tu hijo Dios te quiso preservar No te privo María del dolor, de la pobreza y de trabajar No te privo María del dolor, de la pobreza y de trabajar Si quiso Dios hacer de ti un jardín, pues decidió nacer de una mujer Él te eligió para sembrarse en ti y florecer, María florecer De toda mancha y sombra original, tu hijo Dios te quiso preservar No te privo María del dolor, de la pobreza y de trabajar No te privo María del dolor, de la pobreza y de trabajar De la pobreza y de trabajar Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu voluntad Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu voluntad Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy a tu servicio Señor Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy a tu servicio Señor Aquí estoy a tu servicio Señor Como María de Nazaret Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Hágase en mí según tu palabra Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu voluntad Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy a tu servicio Señor Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Como María de Nazaret. Me quedé sin voz, con que cantar, y mi alma vacía, dormí en sequedad. Y pensé, para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Hijo María, hazme música de Dios. Hijo María, anima con las cuevas de mi alma. Aleluya. Amén. María, acompaña, tú mi caminar. Yo solo no puedo, ayúdame a andar. Y pensé, para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Hijo María, hazme música de Dios. Hijo María, anima con las cuevas de mi alma. Aleluya. Amén. Hijo María, hazme música de Dios. Hijo María, hazme música de Dios. Hijo María, hazme música de Dios. Tú pura es el timón de mi vida, transparencia, virgina, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz. De tus manos, María, enséñame a Dios. Tú pura es el timón de mi vida, transparencia, virgina. Que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo. Escucha mi voz, de tus manos, María, enséñame a Dios. Tú pura es el timón de mi vida, transparencia, virgina. Que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz. Que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. María, enséñame a Dios, tu pura es el timón de mi vida, transparencia, virgina. Que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo. Escucha mi voz, escucha mi voz. En tus manos, María, enséñame a Dios. Oh María, oh María, madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo. Escucha mi voz, escucha mi voz. En tus manos, María, enséñame a Dios. En tus manos, María, Mary, erfidura, blas del amor, hoy te llamo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Hoy el cantar de amor de tus amantes hijos Hoy el cantar de amor Dios te salve María De Carmen bella flor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Junto a ti nos reúnes Nos llamas con tu voz Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Dios te salve María Le dame en media flor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Somos un pueblo en marcha En busca de tu luz Guíanos madre nuestra Llévanos a Jesús Guíanos madre nuestra Llévanos a Jesús Dios te salve María Dios te salve María De Carmen bella flor Dios te salve María Estrella que nos guías Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Haznos cristianos madre Haznos cristianos madre Cristianos de verdad Hombres de fe sincera De viva caridad Hombres de fe sincera De viva caridad Dios te salve María De Carmen bella flor Estrella que nos guías Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Salva señora Chile Mira que es tu nación Guíanos por la senda De la virtud y honor Guíanos por la senda De la virtud y honor Guíanos por la senda De la virtud y honor Dios te salve María De la virtud y honor Dios te salve María De Carmen bella flor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que acariciaste mi vida, no sufras más merecías. Yo cuido de ti, hijo mío. Y sentí tu presencia en mí. Y tu amor, esa paz me dio. Y yo empecé a contarte mi vida, mis ilusiones, penas y alegrías. Todo el amor y lo que yo sentía, y mis errores que tuve un día. Y empecé a llorar ese instante. Pedí perdón y tú me abrazaste. Y yo sentí que conmigo lloraste. Y ahora todo lo pongo en tus manos. Que intercedas por mí. Virgen María Madre. Y yo sentí que conmigo lloraste. Y yo sentí que conmigo lloraste. Y yo sentí que conmigo lloraste. Tu ternura en mí. Tu ternura en mí. Y tu amor. Y yo sentí que conmigo lloraste. Esa paz me dio. Esa paz me dio. Y yo empecé a contarte mi vida. Mis ilusiones, penas y alegrías. Todo el amor y lo que yo sentía. Y mis errores que tuve un día. Y empecé a llorar ese instante. Pedí perdón y tú me abrazaste Y yo sentí que conmigo lloraste Y ahora todo lo pongo en tus manos Que intercedas por mí Virgen María, Madre 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 Como no cantarte, oh María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Como no amarte, oh María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor Me llenas de amor Cada mañana Bienaventurada Y un abrazo tuyo Me da vida Campesina hermosa Y artesana Llenas de amor Mi vida cada día Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones Madre mía Con tus bendiciones Cada día La rosa más bella Rueda por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres vos attén Por lo que te viven Peña Luminosa estrella Es Stay Bienaventurada Luminosa estrella ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinde el honor, la música y la luz, el mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo, el igual que el pecador María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró Música ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies, el cielo en derredor y ángeles cantándole su amor ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró Madre, eres ser Antonio Vendura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbrenos con tu manto lleno de amor. Virgen, bella Señora, Reina, Madre de Dios, preciosa e inmaculada, gloria al Señor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbrenos con tu manto lleno de amor. Sí, Señora, ven a mí, cúbrenos con tu manto lleno de amor. Como una tarde tranquila. Como un suave atardecer. Era tu vida sencilla en el pobre Nazaret. Y en medio de aquel silencio, Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enseñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla. En una noche estrellada en una noche estrellada en una noche estrellada en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo, María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre. En la sonrisa del niño, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una canción. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz.